¡Ven! 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 Campeonas de forma invicta. El torneo internacional que se disputó en Ecuador fue dominado por el equipo femenino de vólibol preinfantil de Pérez Celedón. La verdad es que estamos súper orgullosos del equipo. En lo personal, viajamos bastante largo, muchas horas, pero desde que salimos de Costa Rica teníamos una meta clara. Teníamos, yo le llamo una corazonada y era llevarnos el campeonato. La victoria es para el equipo costarricense. 25-19. El equipo costarricense es el ganador, celebra a Costa Rica. Pura vida, pura vida. En solo una semana, la Asociación de Vólibol de Pérez Celedón cosechó dos títulos internacionales.